Un reconocimiento muy especial para la unidad de víctimas a su dirección de reparación al doctor Enrique Ardilas, con la visita a nuestro municipio, conjunto con el doctor William Pinzón y toda nuestra mesa de víctimas, donde hemos hecho una gran labor, conjunto con nuestro municipio, para la entrega de las cartas cheques que nos permite a muchas personas resarcir todo lo afectado por el conflicto por muchos años. Históricamente, la entrega por parte de la unidad de víctimas, desde el 2001, se suman 6.900 millones de pesos. Dentro de esta administración, más del 50%, 3.700 millones y sobre todo hoy de los 1.300 millones, se han podido entregar muestra de la eficiencia y del trabajo mancomunado entre el gobierno nacional, departamental y en este caso el local. Muy agradecidos con nuestra visita y totalmente satisfechos con todas estas cartas cheques en favor de todas las personas víctimas del conflicto. Nos encontramos hoy en el bello municipio de Barbacoas, del Pacífico Nariñense, haciendo una jornada de entrega de cartas de indemnización en articulación con la alcaldía municipal, el alcalde Adán Rincón, con quien nos hemos articulado a través de la Dirección Territorial Nariño. Hoy, en el Pacífico Nariñense, en la región de Telenví, más de 1.300 millones en 136 giros a estas víctimas del conflicto que tanto han sufrido en el Pacífico Nariñense. Les hemos dado igual una charla de la buena inversión que deben de hacer de estos recursos para la reconstrucción de su proyecto de vida. Una vez más, en este municipio PD estamos unidos por la paz. Gracias.